Ya hay paro, Pablo. Vamos a morir. Ya, ya, es hizo de enero y no larga la media fuerza. Creo que con estas marchas, que cada vez son más multitudinarias, la semana que hoy tiene que salir urgente, la fecha del paro nacional. Desde el 22 con los movimientos sociales, ¿no? ¿Cómo? Desde el 22 con los movimientos sociales también. Por supuesto, acompañando cada lucha de los trabajadores, por qué sector que sea, contra el modelo económico. Gracias.